Voy a darles una carta por parte de la familia. 18 meses sin Claudia. Hoy, 7 de diciembre de 2022, por primera vez en Oaxaca se logra una sentencia acusatoria en contra de ex servidores públicos por el crimen de desaparición forzada de nuestra hermana Claudia. Hoy, 7 de diciembre del 22, es un día que marca el final de la impunidad absoluta en materia de desaparición forzada en México. No es un día de celebración, es más bien el día donde se abre un nuevo capítulo de esperanza para las más de 106 mil familias que siguen luchando por el acceso a la justicia y a la verdad y por encontrar a sus desaparecidos. Por más de un mes, durante el desarrollo de la audiencia de debate, escuchamos un cúmulo de pruebas en contra de los perpetradores. Tuvimos que pasar por el doloroso y revictimizante ejercicio de escuchar a los testigos, ver los videos de los asesinos cazando a mi hermana, mirar cómo sin ningún remordimiento los acusados mostraban muecas burlonas de superioridad. Llevamos 18 meses sin encontrar a Claudia, 18 meses trabajando de forma incansable, siempre con dignidad y respeto y apegadas a los principios fundamentales de justicia. 18 meses donde dentro de nuestra tragedia, conocimos y trabajamos de la mano, con gente honorable y recta, trabajando siempre del lado de la verdad y en defensa de los derechos fundamentales de la sociedad oaxaqueña. Nuestro profundo agradecimiento a todos los aquí presentes, pero sobre todo a quienes nos han apoyado por más de 18 meses ya. A nuestros asesores jurídicos, Efraín, Laura, José Juan, a los abogados Patti, Fernando y Javier, a los MPs que conocen del caso muy particularmente, a Ana Laura, Néstor, Maestro Concha, Zayda y a sus equipos, a los investigadores, peritos, analistas y todos quienes de alguna manera y forma han participado en el caso de Claudio Urchurtu. Los exhortamos con mucho respeto a que conduzcan sus labores siempre mejor y mejor. Muchas familias como la nuestra dependen de ello. A las colectivas y colectivos, muchas gracias por recibirnos y arroparnos en momentos tan desoladores. A todos quienes tuvieron el valor de atestiguar en este juicio, sabemos de la intimidación a la que se dieron sometidos. Gracias por su valor, gracias por su coraje. Gracias también a los y a las periodistas de diversos medios que nos han ayudado a dar difusión y crear conciencia. No hubiéramos llegado tan lejos sin ustedes. Gracias. Les pedimos, nos sigan acompañando. Les recordamos que Claudia sigue desaparecida. Finalmente, el acceso a la justicia es un derecho fundamental de todos los ciudadanos. No es un regalo, no es una caridad. Nuestra consigna, nuestras demandas siempre fueron claras, justicia y verdad. Y por encima de ello, encontrar a Claudia. La familia Uruchurto Cruz quisiera suplicar nuevamente a la población de Asunción, Oaxaca, a que nos ayuden a encontrar a Claudia. Alguien debe de saber algo, no importa qué tan insignificante sea o les parezca. Quizá esa es la pieza clave para encontrarla. Por favor, ayúdenos con un mensaje directo. O bien, una llamada a la línea anónima de la Comisión Nacional de Búsqueda, un inbox o un mensaje por Facebook, lo que sea. Ayúdenos a encontrar a Claudia. Alguien debe de saber algo. Hasta que la verdad y la justicia se hagan costumbre. Hasta encontrarte, Claudia. Por Claudia, por todos los desaparecidos y asesinados en Oaxaca. Justicia para todos. Gracias. Sin más declaraciones, les agradecemos su presencia. Gracias. Aidea Uruchurto, soy hermana de Claudia. Se decretó la libertad de la expresidenta municipal. No están condenados los cuatro diputados. ¿Se sabe a cuántos años? No, no sabemos. Muchas gracias. Es todo. ¿Cuándo es la lectura de la sentencia? El 12 de diciembre. Gracias. Muchas gracias. 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 Amén. Gracias.